En alerta se encuentra el Congreso de la República por los posibles problemas de seguridad nacional que podría traer el rearme de las FARC. Parlamentarios cuestionaron a la Fuerza Pública por no evitar la salida de los jefes guerrilleros. Un nuevo llamado de atención recibió la inteligencia del Ejército Nacional. Y esta es una crítica constructiva porque ustedes saben, mi aprecio hacia nuestra Fuerza Pública, no pudo detectar que un bandido como Iván Márquez, alias El Paisa, y el señor Jesús Santrich salieron hacia Venezuela. El general Luis Fernando Navarro salió en defensa de la institución y reveló detalles de los pasos de los jefes guerrilleros. Le fuimos haciendo su seguimiento. Detectamos cuando pasan por el sur del Caquetá, cuando pasan por el departamento del Guaviare, lo van enlazando estas otras estructuras que ya estaban allá en esa zona y pasan a territorio venezolano. Además, el oficial aseguró que hay operaciones en la frontera. Estamos en capacidad de neutralizar estos bandidos, sus estructuras, tan pronto asomen a territorio colombiano. Pero tras la reorganización militar de las FARC, desde el Congreso temen por la seguridad nacional. El peligro que tenemos en seguridad no ha cambiado, que ha venido siendo constante y que muy por el contrario a lo que la gente puede pensar, se ha trasladado también a nuestras ciudades. Y estoy de acuerdo que la seguridad es un riesgo. Chacón denunció que se ha presentado una reducción hasta del 11% en el pie de fuerza y el crecimiento desmedido del ELN, que al día de hoy ya ocupa más de 200 municipios en el país.